¡Hoy! Tú me robaste el collar, no lo niegues. Señora, yo no me robé su collar, yo no me lo robé. No te creo. O me devuelves el collar o llamo a la policía. Déjeme solo con mi mujer. No me dejes sola con él, estás loco. Ángel Rebelde. De lunes a viernes, 5 de la tarde. Portese mi canal.